¿Qué es mejor para los inversores? ¿Comprar valores de pequeña o mediana capitalización o apostar por los valores de gran capitalización? Los analistas de Societe General comentan hoy que en los últimos años el comportamiento de las pequeñas y medianas empresas en bolsa ha sido mejor que el de las grandes debido a las grandes inyecciones de liquidez de los bancos centrales. Sin embargo esto ha cambiado en el último trimestre y estos analistas preven que esta tendencia continúe en los próximos meses por lo que su recomendación es orientar nuestras carteras hacia los grandes valores que cotizan en bolsa debido a que cuentan con una menor volatilidad y ofrecen una rentabilidad por dividendo más atractiva. En su opinión el comienzo de la retirada de las medidas de la Reserva Federal favorecerá el mejor comportamiento en bolsa de las grandes empresas. En la actualidad de la jornada estamos viendo que el IBEX 35 no ha tenido la fuerza suficiente para superar los 11.000 puntos en estos momentos cotiza con pérdidas y los analistas técnicos de Bolsamanía afirman que lo más probable es que el IBEX 35 intente buscar apoyo en niveles de 10.600 puntos antes de intentar atacar esos máximos anuales que presenta en 11.249 puntos.